¿Qué tal Hernán? ¿Qué tal Lorena? Buen saludo para ustedes. Bueno, ahora sí, después de algunos problemitas, ¿no? Te pedimos disculpas acá al aire por la esproligidad, ¿no? Que quizás lleva un poquito esto. ¿Viste? Lo que es hacer un programa de radio, bueno, es más de este caso, ¿no? Cada uno con los teléfonos, con las líneas. Es medio complicado. Así que, bueno, bueno, contanos un poquito vos que cómo estás viviendo esta cuarentena, cómo estás viviendo todo esto, ¿no? Qué raro que fue, ¿no? De un día para otro. Sí, es una situación compleja que nadie se esperaba y entonces se fue resolviendo sobre la marcha las diferentes cosas. Uno o cada persona que se mantiene en su casa tampoco estaba acostumbrada a estar tanto tiempo y, bueno, a mí me toca estar solo acá en el departamento y, bueno, buscando por ahí actividades que antes no se les dedicaba mucho tiempo para que la cabeza no nos traicione y quiera que vuelva todo ya porque sabemos que esto es algo que lleva mucho tiempo y se necesita la paciencia suficiente para para que esta situación no afecte más a uno como como persona. Mauro, ¿cómo venís vos entrenando, no? Porque sabemos que los jugadores quizás pueden tener una bici, ¿no? Una cinta que le provee el club, las bicicletas que nos contaban varios dirigentes que le fueron entrenando a ustedes, algunos materiales, pero obviamente no es lo mismo, ¿no? Entrenar con un plantel, con un profe, ¿no? Que uno hacer una rutina que le van pasando los profes en su casa, ¿no? Sí, por el momento estamos entrenando a la mañana por videollamada y los profes nos van guiando con diferentes actividades, ejercicios que hace que uno se siga juntando a través de una confu, del celular con los chicos y podamos tener un momento de encuentro ahí. Obviamente no es lo mismo ni a lo que estamos acostumbrados, pero para poder sobrellevar esa situación lo que está diagramado y que puede mantenernos en forma lo mejor posible. Perfecto. Mauro, ¿cuántas veces se están entrenando por día, por semana? ¿Varias veces? ¿Todos los días? Sí, todos los días. Salvo, bueno, los domingos. Ah, bueno, bastante bien. ¿Pudieron tener algún contacto ya con Mauricio Pellegrino, nuevo de T. De Vélez, o todavía no lo conocen? Estuvimos, pero no, es muy corto, solo se presentó y no mucho más porque por ahí la situación también para asumir fue distinta, se dio por videojermada, entonces es todo nuevo también para nosotros, para ellos y cada situación que se presenta. Claro, sí, sí, ni hablar, se lo presentó virtualmente, ¿no? también para la prensa, para nosotros, que uno siempre está acostumbrado a ir a las conferencias, a hacer preguntas y se presentó, ¿no?, de esta manera virtual. Sí, tal cual, tal cual, y por ahí con los que más contactos tenemos son con los médicos, los profes y los quinesiólogos que son los que vemos a diario y ante cualquier inquietud que obviamente el cuerpo técnico nuevo se puso a disposición, pero son los que manejan el día y el día los profes, sobre todo con la parte de entrenamiento. Claro, Mauro, con este tema del físico y todo, del entrenamiento, ¿cuánto crees que les va a llevar más o menos ponerse a punto una vez que se vuelvan a los entrenamientos, porque recordemos que siempre cuando se da el parato de fin de año ustedes están licenciados casi siempre entre 15 y 20 días y después les lleva a hacer casi siempre 20 y pico de días, un mes de pretemporada, ¿cuánto les va a llevar al estar así? Creo que si no me equivoco van 45 o 46 días de cuarentena y eso, bueno, ayer se extendió hasta el 24 de mayo pero parece que esto va para largo, los entrenamientos del fútbol que va a ser una de las últimas cosas en volver, ¿cuánto crees que se va a necesitar una vez que se vuelvan a los entrenamientos para volver obviamente a jugar un partido oficial? Sí, la verdad que cada cuerpo tiene que volver a adaptarse a la forma de entrenar que siempre tuvimos y es más, uno ni en vacaciones se entrena como está entrenando ahora, por ahí tenía la posibilidad de correr en una vacación o moverse de otra forma y por ahí hay chicos que no tienen espacio suficiente y lo compensan con alguna bicicleta o algo pero lo que es ejercicios de impacto de larga distancia y esas cosas que uno está acostumbrado a hacer diariamente no las estamos haciendo y creo que va a llevar y por lo menos obviamente eso lo definirán los preparadores físicos pero una adaptación de tres, cuatro semanas mínimo para que para que el cuerpo no 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 se exprese y a través de una lesión más que nada sí, sin duda sin duda sobre todo por ahí vemos los casos de Europa que ya en Alemania ya la semana que viene está larga pero pero creo que son situaciones distintas entonces eso va a comenzar en el trimestre ahí tienen otros otros espacios y y bueno creo que acá puede puede llevar un tiempo más y que bueno vos lo mencionabas recién esto de Alemania que ya la semana que viene arranca de vuelta la Bundesliga que vienen entrenando no todo el plantel junto si bien por separado vienen entrenando pero ¿qué opinás de eso? ¿se apresuraron? ¿qué es distinto el clima aunque varios infectólogos ya dijeron que el virus no muere con el sol otros que sí por eso es todo todo medio complicado en España también se hicieron como arrancar pero bueno hace un ratito se confirmó que el defensor no vino y el asilor de la clínica de Madrid y el clínico 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 de Madrid no vuelva no vuelvan por fin de la clínica ¿se fue atracilado? ¿estás en Europa con esto? y a ver uno seguía por ahí con la situación de el país donde está y como lo están manejando acá pero acá se están tomando los recaudos necesarios creo que se les llevan de buena manera y por ahí no se quieren apresurar para después retroceder. Entonces, hay que tener la potencia suficiente y no es allá de que hay cosas que necesitan funcionar por el bien de la sociedad, porque la sociedad lo necesita, el país lo necesita. Creo que lo más importante y lo que se pone en lo más alto es la salud de cada persona y por ahí todo lo demás se deja un poquito a un lado, más allá que sea muy importante. No se puede por ahí jugar con la salud de las personas y por ahí hay situaciones en las que la gente trata de estresarse, que quiere volver a trabajar y se entiende perfectamente lo que pide, pero también hay que ponerse al lado de la persona que sufrió esta pandemia y por ahí perdieron familiares, amigos y bueno, hay que pensar de la mejor manera como disponga la autoridad, ¿no? Gracias. 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 A conocerse uno mismo, hacer a a tratar de conocer a su cuerpo y llegar a a sectores que a músculos que, que por ahí uno no lo trabaja tanto. Sí. Nosotros estuvimos averiguando de la mano acá de nuestra compañera Lorena Agago y nos cuenta que Simeone lo usa en el Atlético de Madrid. Muy pocos planteles lo están usando acá en Argentina. Así que bueno, Vélez es uno de los pioneros. Sí, creo que bueno, ahí he visto muchos deportistas también que incorporaron esta clase de entrenamientos en San Lorenzo cuando me tocó llegar también los chicos me comentaban que hacían yoga antes grupalmente y creo que de a poco se va incorporando al deporte profesional esta clase de entrenamientos distintos pero que ayudan muchísimo y sobre todo a mantener la concentración y unir con el cuerpo Sí, sí, sí y hablar es un gran complemento que yo creo que el fútbol se tiene que ir ayornando y cambiando quizás un poco esa mentalidad de solo entrenar en la semana en la Villa Olímpica y después por eso yo creo que les va a ser de utilidad y es un gran complemento pero bueno metiéndonos más un poquito en el tema de futbolístico y bueno, de tu carrera ¿qué opinás vos sobre para cerrar un poquito el tema de Gabriel Heinze ¿qué opinás sobre el técnico anterior de Vélez? ¿te ilusionás un poco más ahora con esta llegada de Pelegrino con tener un poco más de minutos ¿no? cuando se reanude todo esto? y la verdad que Gabriel a mí me sorprendió mucho desde lo positivamente porque me hizo desde lo futbolístico me hizo ver ver cosas que por ahí uno no había visto o ver el fútbol de otra manera y entenderlo un poco más y como persona en poco tiempo demostró ser muy frontal que te dice lo que piensa y lo que siente y que siempre te va a entregar al 100% con la persona que tenga al lado y mientras te pueda ayudar te va a dar una mano claro eso es importante recalcar porque varios jugadores que quizás no tuvieron los minutos que pretendían hablan maravillas de Gabriel Jainze así que bueno eso es importante recalcar porque recordemos que creo que si no me equivoco vos jugaste tres partidos de titular en Vélez tuviste tres partidos y bueno estás hablando maravillas de él eso es importante porque lo recalcan varios colegas por eso te lo digo sí la verdad que sí a mí me hubiese gustado tenerlo más tiempo porque es alguien a quien se puede aprovechar mucho y el cual le gusta enseñar mucho entonces cuando uno trata de aprender él obviamente se expresa mucho más y trata de enseñarte mucho más y más allá de que de que uno juegue o no lo que se transmite lo que transmite el grupo creo que quedó reflejado sobre todo en los otros chicos que pudieron tenerlo mucho más tiempo pero pero bueno a mí en poco tiempo me demostró las cosas que te dije y la verdad que estoy agradecido y obviamente ilusionado también con con el nuevo cuerpo técnico y creo que nos espera cuando cuando podamos retomar el fútbol Mauro sentís que ahora corres con un poquito más de ventaja con este tema que lo digo bien que ahora se fue Gastón Jiménez que ya no está Nico Domínguez que quizás Sara Gago está con la recuperación sentís que ahora es tu momento quizás de tener un poquito más de minutos cuando se reanude todo esto no sé si corro con una ventaja creo que yo tengo el pensamiento de que en los entrenamientos uno se gana se gana el puesto y tiene que demostrarle al técnico que está preparado para para entrar a la cancha y y hacer lo que lo que necesite el equipo y lo que lo que pide el técnico más allá de los nombres y y situaciones creo que uno trabaja en la semana para para ganar su lugar y bueno después desde donde le toque tratar de aportar para el grupo y siempre tirar para adelante si ahora se viene una nueva etapa así que todos arrancan desde cero como se dice en el ámbito del fútbol porque cuando llega un DT todos arrancan con las mismas posibilidades y bueno metiéndonos más un poquito en lo que fue la copa de la Superliga esa fecha que se contó en el partido que Vélez perdió frente a Independiente que opinás al respecto sentís que Vélez fue perjudicado porque recordemos que ese partido esa fecha que se contó en la AFA le sacó la posibilidad a Vélez de jugar la copa Libertadores directamente que había salido tercero en la Superliga y pasa que una fecha que no se terminó faltaron dos partidos por eso uno uno está sorprendido y varios clubes también obviamente que cada uno va a tirar para su lado pero como que fue medio raro ¿no? sí fue algo raro porque se sabía que en cualquier momento se suspendía el torneo pero capaz que no se tenía la noción del tiempo que iba a llevar esto y bueno capaz que los planes o en los pensamientos de los que tomaron esa decisión estaba a volver antes y bueno son esta es una situación nueva compleja en donde las decisiones que se toman por ahí no tienen tanto tanto tiempo para para resolverse y bueno obviamente uno siempre quiere terminar lo más arriba posible pero bueno es lo que se decidió y nosotros tenemos que que a a a a lo que se se resuelve claro y la última por lo menos de mi parte Mauro con el tema de los sueldos del plantel ustedes según la la dirigencia de Vélez están al día y también nos contaban que se está hablando con ustedes para hacer una pequeña baja de un porcentaje no de todos los contratos pero más que nada de los futbolistas que tienen contratos más altos y también se habló de la posibilidad en otros clubes de que esa plata que le bajan a varios contratos más altos se ayude quizás a los primeros contratos a los que más lo necesitan estás de acuerdo vienen con charlas con la dirigencia de Vélez por lo menos que sea parcial que después cuando se reanude todo vuelva a toda la normalidad ¿cómo viene este tema? Sí, por ahí como te expresé antes yo creo que en ese sentido cada situación es distinta porque capaz que hay hay jugadores que tienen que mantener una familia otros que viven solos otros que tienen que pagar un alquiler otros que viven en su casa entonces creo que también es difícil de analizar y meter a todos en una misma bolsa porque cada situación es particular entonces creo que eso se resolverá de la mejor manera pero tratando de que obviamente del lado individual que uno pueda ayudar a otros bienvenido sea y y bueno se verá se irá resolviendo obviamente desde nuestro lado con con charlas con los dirigentes y nosotros claro para valorar ¿no? porque Vélez junto con Boca y bueno y patronato es de los tres clubes que están al día eso es bastante importante en el fútbol argentino recordemos no sé si si habrás visto otros planteles de primera división de equipos importantes de equipos grandes que han tenido problemas ¿no? porque también el futbolista sabemos que quizás algunos como se dice están salvados otros no pero hay planteles que desde diciembre y desde enero no cobran ¿no? tremendo si por eso es como te digo no es difícil hablar de todos por igual sin saber cada realidad entonces uno por ahí no quiere hablar de más ni opinar de más porque capaz que uno desde su lugar lo ve desde un punto de vista pero también hay que ponerse en lugar de otros colegas y ver cada situación en particular entonces esperemos que se resuelva de la mejor manera para cada uno y y que todos de a poquito de a poquito porque todos lo que queremos es que vuelvan todas las actividades normales y obviamente desde nuestro lado que vuelva el fútbol ¿no? porque no nos imaginamos hasta el año que viene no sin fútbol es una locura bueno bueno muchas gracias abrazo grande de la semana que viene